¡Hola! ¡Tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí otra vez con el cuadro masculino, con la tabla de Roland Garros. Y bueno, vamos a observar aquí un poquito cuáles son los que han pasado a la tercera ronda. Como veis, pues Nova Jokowi hoy no ha jugado, jugarán mañana. Así que, bueno, igual que todos estos, de momento aquí en la primera lista hay cuatro, ¿vale? Por decirlo de algún modo, donde la primera encabezaría Novak Jokowi. Y bueno, pues de momento, como ya dije en su día, pues podríamos ver un Dominic Thiem contra... Dominic Thiem, perdón, no. Un Alexander Sverev contra Novak Jokowi, como bien podéis ver aquí en esta primera tanda para llegar a la semifinal. Así que ahí está, aquí lo veis. Y luego podemos pasar al siguiente cabeza de serie, que sería Dominic Thiem, el cual está por aquí, que también ganó su primer partido. Le toca jugar contra Alexander Bublik, perdón. Y bueno, hasta Juan Martín del Potro, donde está haciendo un partidazo bastante bueno. Me gusta, me gusta cómo está jugando, sobre todo cuando le dejan, Juan Martín del Potro. Pero bueno, Gael Monfield también ganó, también ganó Fernando Verdasco, así que guay. Podemos ver un Verdasco contra Dominic Thiem, podemos ver un Gael Monfield quizás también contra Dominic Thiem. Ojalá veamos un Verdasco contra Gael Monfield. Y ya luego, pues el ganador contra Dominic Thiem, ¿no? Lo que sí que podríamos ver lo más seguro quizás es un Dominic Thiem contra un Del Potro. Eso podría ser bastante lógico. Luego Karen Kachanov está aquí también, que sería interesante. Ya sabéis que es el décimo, me parece, del mundo en el ranking ATP. Y bueno, podría ser interesante, ¿no? Verlo jugar contra Del Potro. Muy bien, una vez dicho esto, pasamos ahora a Sissipas, el cual, Estefano Sissipas, que es el tercer cabeza de grupo. Que bueno, lo vemos aquí, que ya jugó también la segunda ronda y está para la tercera. Que de momento no se sabe cómo va a quedar, porque juega mañana. Al igual que Babrinca. Así que nada, Babrinca de momento bien también. Bien, veremos quién gana por aquí. Zilic ha perdido, lástima. Pero bueno, es lo que hay. Por otra parte, por aquí están jugando todavía el Peke y Mayer. De momento van bastante igualados, como podéis observar. Y bueno, no hay mucho más. Por otra parte, y aquí lo más interesante, vemos a Kasper Rudd. Que ya sabéis, es noruego, creo que es. Sí, Noruega. Ahora, pues, perdón que se me ha ido. A ver, Kasper Rudd, que es, aquí está, noruego. El cual, pues, va a jugar contra Roger Federer. Así que, hey, muy interesante. Ya lo dije, que podría ser muy chulo ese partido. Seguramente gane Federer. A ver, Kasper Rudd creo que es el 60 y algo. Así que, bueno, aún así, tiene unos gestos muy parecidos a Nadal. Al menos fuera o dentro de la pista, pero no técnicamente hablando. O sea, sino un comportamiento estilo Nadal. Ya sabéis que Kasper Rudd se ha entrenado en la academia de Rafael Nadal. Rafa creo que también lo ha monitoreado un poquito, monitorizado. Y al menos le ha visto algún partido y tal. Así que, hey, muy interesante. Como ya sabéis, el que gane en este cuadro puede jugar a contra el cabeza de serie del siguiente. Que, bueno, puede ser Nadal. Así que ver un Roger Federer Nadal molaría. Y ver un Kasper Rudd contra Nadal también molaría. Pero, a ver, que Kasper Rudd no tiene mucho que hacer aquí, ¿eh? No creo que tenga mucho que hacer. En fin, yo creo que Roger Federer puede llegar perfectamente. Si no es Roger Federer, es Sisi Paz. Pueden llegar perfectamente aquí a la semifinal. Seguramente yo, así fríamente, diría que Sisi Paz lo tiene más fácil, creo yo, ¿no? Creo. No lo sé, no lo sé. Pero, bueno, habrá que ver también cada uno cómo está de desgastado y todo el rollo. Pero, bueno, como veis, Kasper Rudd ha ganado los tres limpios. Así que, hey, interesante, ¿no? Cuanto menos. Por otra parte, ya finalizando con el cuarto grupo, el cabeza de serie Kei Nishikori. Vemos aquí que, bueno, jugó contra Songa. Que, bueno, ganó el primer set Songa. Pero luego los otros tres los perdió. Así que Nishikori lo veremos contra el que gane de aquí. Que este partido está, de momento, bastante interesante. Bastante igualado. Donde van a llegar, no sé si a las cuatro horas llegarán. Pero, madre mía, tengo que seguir viéndolo. Y, de momento, no tengo ni idea de quién va a ganar. Parecía que... Es que no se sabe. Parecía que Benoit Per, o como se pronuncie, pues estaba como muchísimo mejor. Pero es que luego Pierre, no sé qué ha hecho, pero se ha venido arriba, ¿no? Así que, bueno, gane quien gane. Será muy interesante. Y, finalmente, luego por aquí tenemos a Pella, que ha perdido. Yo creía que iba a ganar, pero ha perdido. Y luego aquí David Goffin contra Nadal, ¿no? Que ambos han ganado y bastante bien. Así pues, nada. Mañana, quizás, o pasado mañana, suba otro vídeo de este tipo. Para ver cómo está la cosa. Para ver un poquito qué ha pasado con Djokovic. Con El Español. Que no me sale el nombre ahora mismo. Me cago en panini. Con el... Lo diré. Bueno, con Dominic Tín. A ver qué ha pasado con Dominic Tín. Con Fernando Verdasco, que no me sale el nombre. Con Galmon Fields. A ver qué ha pasado con toda esta gente. Y, bueno, pues nada. Espero que os haya gustado, como siempre. Ha sido más o menos rapidito el vídeo. Pero consistía en eso. Y, nada. Decir también que hace unas horitas he subido un vídeo interesante. Un gameplay, realmente. Jugando en el AO International Tennis. Y jugando un torneo. El torneo de Roland Garros con los 16 o con 16 tenistas que están aquí. Y, ojo, porque ha sido todo muy aleatorio. Y, aún así, hay coincidencias bastante locas. Como, por ejemplo, un Nadal contra David Cofán. O, eh... Alguno que otro, ¿vale? Que ahora mismo no recuerdo. Pero que ha habido coincidencias. Así que, nada. Echadle un vistazo ahí al gameplay. Que tampoco es que lo juegue muy bien. Pero, bueno. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.